Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo han arrancado la semana? ¿Cómo se preparan para este partido importante de cara a intentar alcanzar la Boca? Bien, bien. La semana la arrancamos como todas las anteriores. Trabajando el partido, es un partido duro. Ellos hacen parte del local, así que tenemos que trabajar el partido. ¿Qué análisis tuvieron de lo que ocurrió en este último partido? Lo escuchábamos hacer un tanto enojado con el partido que propuso Estudiantes y con el arbitraje. ¿Cuál fue el análisis de ustedes? ¿Y por qué no pudieron pensar a este equipo que se replegaba buscando el empate? Cada uno tiene su planteo, así que Estudiantes vino a hacer ese planteo, así que no tengo mucho para decir del planteo ese. Por ahí a nosotros nos faltó el pase final, encontramos mucha gente defendiendo, entonces nos faltó eso. José, después vamos a seguir hablando de fútbol, pero quería aprovecharte, bueno, ante esta situación de paro general de los empleados, no solamente de Bellavista, sino de todo lo que es el club. Y bueno, ustedes están trabajando igual, hablé con un empleado, me dijo que los jugadores están con nosotros, pero ustedes no están en cese de actividades. ¿Qué han hablado ustedes en el vestuario y qué van a hacer con este paro por tiempo indeterminado de los empleados porque ustedes necesitan la indumentaria, la bandería, necesitan de las canchas que todavía no se ha sembrado la semilla de invierno, y de toda esta gente que trabaja en el día a día aquí y a los cuales ustedes obviamente necesitan, ¿cómo han tomado esto ustedes y cuál es la postura del plantel ante esta situación? No, no hemos hablado de ninguna postura. Entendemos la situación del empleado, entendemos la situación nuestra, es complicado, es difícil, para algunos hace muy difícil esta situación, pero desde el punto de vista del plantel hacemos lo que hicimos, o por lo menos de que me tocó estar acá a mí, de seguir para adelante, de entrenar, de ver los futbolísticos que estamos bien, y bueno, son consecuencias de que por ahí sería lo más fácil tirarse para atrás, pero el plantel piensa en lo futbolístico, en lo grupal, para seguir estando ahí. ¿Se ve afectado el trabajo de ustedes o tienen todo lo que necesitan como siempre, más allá de este paro? No, por ahí hay cosas que necesitábamos, como vos decís, por ahí no se sembró la cancha o alguna otra cosa, pero nosotros seguimos enfocados en nuestro objetivo, en el partido del sábado, y después calculo que habrá gente que se tendrá que ocupar y solucionar esto. Muchas gracias. José, analizando el rival, ¿qué partido imaginás, teniendo en cuenta que ustedes necesitan sí o sí los tres puntos para pelear el campeonato, y algo sigue por ahí, está urgido de puntos, teniendo en cuenta el descenso? Sí, por ahí dos, ahí estábamos viendo, tiene una línea de tres, que por ahí se transforma de cinco, presionan arriba con tres puntos, entonces por ahí vamos a encontrar espacio, nosotros tenemos que salir a hacer un partido inteligente y pensar en los tres puntos que nos mantiene ahí arriba. Digo, en lo personal, ¿cómo la estás viviendo? ¿Te acoplaste rápidamente al grupo? ¿Fuiste titular con Vélez y después de ahí no soltaste más la titularidad, ¿cómo te estás sintiendo en ese sentido? Bien, bien, contento, estoy feliz, siempre lo dije, el primer día que llegué y me tocó hablar, es un grupo sano, un grupo que me hizo menos la llegada, que me ayudó mucho, y bueno, uno trata de trabajar y uno tiene que, cuando llega, tiene que acoplarse rápido para tratar de hacer buenos resultados. Cuando llega Ocera a News no era un momento para hacerse ilusiones, sobre todo porque las pésimas campañas que venían realizando no generaban, digamos, una luz de esperanza. ¿Esto puede ser que los haya favorecido para, digamos, para no tener tanta presión y ir yendo de a poco y encontrarse hoy en lugares, en posiciones, en la segunda posición de la tabla, digo? Nosotros, partido a partido, tenemos el potencial para estar ahí, tenemos grandes jugadores, individualidad es muy buena, así que creo que Newell está donde está hoy, porque por todo el esfuerzo que hace el grupo, lo mismo que hablábamos recién, que por ahí la gente paró hoy, pero esto viene hace rato y sigue trabajando, entonces Newell se merece estar ahí. Teniendo en cuenta esta línea de tres que estabas planteando en los IBI, ¿qué te ha pedido Sela? Si justamente te pide que dupliquen las bandas, teniendo en cuenta que va a haber un lateral, y después te quería preguntar por tu nivel ofensivo, ¿qué te conviene, acoplarte al equipo dentro de una jugada o ser el finalizador de la misma con un centro? Primero, no nos pidió nada en específico, digo, sino lo que venimos haciendo, que el rival se preocupe de nosotros, de nuestras individualidades, y a la segunda pregunta, es relativo, es según cómo se ve el partido, por ahí hay veces que se ataca más por derecha, entonces los que finalizamos somos los que jugamos por ahí. Pepe, bueno, Aldo Sibi y Huracán, dos partidos afuera para sumar y llegar a una serie de tres que implicará después estudiantes Central y Boca, con, bueno, un equipo que ya después de esa serie de cinco partidos definirá un poco su futuro, ¿no? El objetivo hoy es seguir en la carrera hacia el título, obviamente siempre ganar el clásico, y sería un gran premio volver al torneo internacional y entrar a las copas, ¿no? Es por lo que juegan. Sí, nosotros estamos ahí arriba, vamos a pelear hasta el final, hoy nos toca Aldo Sibi, es un rival duro, después nos toca Huracán afuera también, son dos equipos que están necesitados de puntos con el descenso, y después lo que viene es una linda seguida que este grupo tiene jugadores de experiencia, individualidades muy buenas, que se pueden salir adelante. Aldo Sibi, bueno, tres derrotas consecutivas, fue expulsado alegre, así que un cambio obligado como mínimo, y da la sensación de que por el rendimiento Franco metería mano en el equipo. ¿Qué esperás de este rival que está necesitado, que comienza a complicarse con el promedio, y que, bueno, no está encontrando los resultados? Yo creo que por la idea que tiene Franco, los equipos que ha dirigido, va a salir a presionarnos arriba, tienen mucha dinámica, juegan con tres puntas, esa línea de cinco la transforman en tres, y los volantes, los laterales pasan a ser volantes. Yo creo que va a ser un partido intenso, donde nosotros vamos a tener que sacar la pelota, tratar de tener esa tenencia y buscar la espalda de los laterales. ¡Gracias!